Jugamos como normalmente, hemos venido participando con cuatro elementos hacia el frente permanentemente. Tuvimos la fortuna de ese gol y bueno, creo que el partido fue tenso, fue peleado y en una jugada que dejamos de hacer un buen marcaje nos hacen ese gol. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Diego Armando Medina de TUDN. ¿Qué siente que le faltó hoy, por fe, a su equipo para poderse llevar la victoria, incluso poder aguantar el marcador que tenían a su favor? Un poquito de paciencia, creo que mejor manejo del balón. Yo repito, creo y considero que prácticamente no hubo intervenciones que tuvo nuestro portero. Nos da la tranquilidad por esa parte que el sector defensivo está bien. Nos faltó un poquito más movilidad hacia el frente, hubo mucho forcejeo en la parte de arriba. Y repito, nos faltó un poquito de mejor manejo del balón en la parte de arriba. Oscar Gallardo y Juan Reino. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Oscar Gallardo de ESPN. Entendiendo que por lo que se realiza en la fase regular hoy, el empate en el partido de vuelta de semifinal les da el pase a la gran final, profesor. Con este resultado, con este empate, ¿usted considera que Rayados ya está en la gran final o cree que la serie está abierta para la vuelta? No, yo creo que estamos similar a lo que fue contra el equipo de Santos. Ahora tenemos que salir con esa convicción que hemos trabajado en nuestra casa, con el apoyo de nuestra gente. Creo que el equipo se tendrá que brindar de mejor manera y buscaremos ganar. No buscamos el empate, sino buscamos un resultado favorable. Buenas noches, Juan Reina, del periódico Cancha del Norte. ¿Cómo manejar esa presión y sobre todo también qué tanto lo deja haber recibido gol? Porque Monterrey había estado prácticamente sin recibir anotación durante la serie. ¿Qué tanto puede pesar esa anotación, profesor? No, es parte del juego, es parte normal, creo que la parte de nosotros creo que es buscar hacer daño. Y es obvio, o sea, en esta etapa del fútbol es ganar, no recibir gol, buscar hacer gol. Es ataque-defensa y bueno, ahora hubo mucha lucha, se peleó palmo a palmo, hubo pocas acciones por ambos lados. O sea, creo que eso habla de la lucha que hubo en el medio campo.